Aunque el día de hoy salgan diferentes estados a reportar sus resultados, será hasta el lunes 14 de diciembre cuando los delegados electorales se reúnan y entonces ellos emitan sus votos. Acordémonos que ellos pueden votar diferente que sus estados. Adicionalmente, será la sesión conjunta del Congreso a partir del 6 de enero que ratifique estos resultados o los de como invalidos. Hasta entonces podremos declarar a uno de los dos contendientes victorios o hasta que uno de ellos declare al otro victorioso.